Que tal amigos, hoy les traigo este pequeño truco para saber si nuestro teléfono Samsung A51 es original o es modificado simplemente vamos a entrar a lo que es el teclado del teléfono de llamadas vamos a marcar asterisco gato, cero asterisco gato y automáticamente nos tiene que enviar a esta pantalla donde podemos ver el touch, el sensor vibración, cámara, este menú oculto nos lo va a mostrar oprimiendo el código secreto que les puse de esa manera vamos a dar cuenta si el teléfono es original, si el teléfono es modificado si ya ha sido cambiado algo del sistema no nos va a permitir ingresar a este menú aquí pueden ver que se pone en rojo, se pone en verde y así le van oprimiendo esto es lo que les va a aparecer cuando ustedes opriman asterisco gato, cero asterisco gato de esa manera ustedes van a darse cuenta si su teléfono es original o es modificado así es que solamente les quería traer este pequeño truco para que hagan la cala para verificar si su teléfono es original o modificado así es que hasta pronto, nos vemos